Cuando murió el canoegero Dejó una bonita herencia Una viuda muy hermosa De sana y bella presencia Cuando murió el canoegero Dejó una bonita herencia Una viuda muy hermosa De sana y bella presencia La canoa con la palanca Y un precioso canalete Quien pudiera darte el gusto De andar sobre la corriente Solamente con la viuda Provoca y se algarete La canoa con la palanca Y un precioso canalete Quien pudiera darte el gusto De andar sobre la corriente Solamente con la viuda Provoca y se algarete ¡Gracias! 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 Si esa mujer me quisiera Sería mi mayor riqueza Navegaría ríos y cañeos Contemplando su belleza Si esa mujer me quisiera Sería mi mayor riqueza Navegaría riqueza Navegaría ríos y cañeos Contemplando su belleza Como lo hace al canoegero Con amor antes de muerto Quien la llevó a conocer Infinidades de puerto Si ese gusto me daría Yo soy un boquero experto Como lo hace al canoegero Con amor antes de muerto Que la llevó a conocer Infinidades de puerto Si ese gusto me daría Yo soy un boquero experto MisPonarios Sonido Se debe Sonido Sonido Con amor antes de muerto Gracias.